Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque, como sabemos, Charles Leclerc logró la victoria y desata la euforia en el reciente Gran Premio de Italia en Monse, como él dice aquí, es muy, muy especial. Bueno, como sabemos, el piloto Monegasco consiguió su segundo triunfo precisamente en la competencia local de los Tifosi, luego de la lograda la temporada 1019. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto Monegasco Charles Leclerc vuelve a reinar en el Gran Premio de Monza cinco años después. Y bueno, como sabemos, el Monegasco se llevó el triunfo en el reciente Gran Premio de Italia y desató la locura entre los Tifosi, como yo, por ejemplo, que estaban presentes en el trazado italiano. Y bueno, por otra parte, por otra parte, Leclerc no ganaba desde, tanto Leclerc como Scudier Ferrari no ganaban desde el Gran Premio Mónaco de este año. Y bueno, luego de que el equipo McLaren liderase por gran parte de la competencia, el equipo Misladon-Walkin optó por realizar una segunda parada ante la degradación que sufría la goma. Pero en Scudier Ferrari decidieron ir en contrapié y mantener a sus dos pilotos oficiales en la pista, lo que les terminó saliendo a la perfección y permitió al piloto Monegasco subírselo más alto del podio. Y bueno, luego del triunfo logrado en la temporada 1019, el piloto Monegasco pensaba que una segunda no sería bastante especial, pero admitió que se emocionó tanto como la primera vez. Y bueno, es un sentimiento increíble. Pensaba que la primera vez se iba a sentir solamente así y que si había una segunda vez no iba a ser igual de especial. Pero mis emociones en las últimas vueltas han sido iguales que en 2019, solo viendo las gradas. Mónaco y Monza, las dos carreras que quiero ganar cada temporada, aunque siempre quieres ganar todas las posibles. Estas son, estas dos son las más importantes de la temporada y las he ganado muy, muy especial. Eso seguro para añadir y bueno, al ser preguntado acerca del ambiente que hubo con los tifosi durante este fin de semana, Leclerc quiso agradecer el gran apoyo que le mostraron y bueno, los tifosi siempre son increíbles gracias a vosotros. Gracias por el apoyo cuando venimos aquí, gracias de verdad por todo. Bueno, bueno, está claro que la mejora que Scudrey Ferrari introdujo para este reciente fin de semana funcionaron de cara a la competencia en Baku. Sin embargo, Leclerc continúa dando a McLaren como los favoritos y bueno, no lo sé, pero nuestro paquete ha funcionado muy bien en Monza. Aunque, eh, dudo que sea así el resto de la temporada. Eso contestó el del dorsal número 20, o sea, el del dorsal número 16, cuando se le preguntó si podía luchar por el triunfo en el, en el siguiente gran premio de Azerbaiyán. Y bueno, creo que, eh, McLaren son los favoritos, pero sin duda, eh, hemos dado un paso adelante. Baku es una pista que me gusta mucho y ha sido muy competitivo en el pasado. Quizá podamos conseguir algo especial ahí. Eso concluyó el mismísimo piloto Monegasco y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.